Un comerciante y productor ganadero de la zona de Wenceslao, Escalante, en la provincia de Córdoba, manifestó su bronca y desabesión por la situación que vive desde hace varios meses, ya que ovejas y gallinas fueron víctimas de lo que se denominan los famosos perros salvajes y de los que nadie se hace cargo. Juan Badualdo es un comerciante que tiene una quinta en las afueras de la localidad donde cría ovejas y gallinas y en los últimos meses fue víctima de reiterados ataques de estos perros que le mataron más de 80 corderos. Este problema es un problema del que se habla poco, pero del que hay que empezar a prestarle mucha atención. Muchos de estos perros que no tienen dueños en las ciudades, cuando comienzan a encontrar en el campo un lugar de donde abastecerse de comida, se vuelven salvajes y los daños son realmente muy importantes. Se habla poco de este tema. ¡Gracias!